Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones aceptivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles de nuevo un hombre al que amo profundamente, lo admiro y además es una persona que tiene el poder de poder. Alex Reyes, bienvenido a esta nueva conversación con Rocío Mesén. Hola Rocío, gracias, más que encantado, realmente muy feliz y contento de compartir con vos y conectar nuevamente con toda la gente que te que te sigue. Realmente estoy muy agradecido y más que bendecido por esta oportunidad nuevamente. De verdad que sí, muchas gracias. Gracias a vos. En algún momento hace rato ya, ¿verdad? Cuando nos dimos la oportunidad de encontrarnos incluso con Reve en una en una primera conversación juntos, les prometí a la audiencia que íbamos a tener una conversación a solas contigo y otro día a solas con Reve. Eso vendrá en otro momento. Hoy con Alex Reyes vamos a hacer esa pregunta de siempre, pero con una connotación profundísima. ¿Quién es Alex Reyes hoy que fue preparado desde el principio de su vida? Porque esto es borrón y cuenta nueva. Pues gracias, qué linda pregunta, Rosy. Y mira, yo creo que te podría decir que hoy me siento como una persona llena de propósito en diferentes manifestaciones de mi vida. No sólo cómo me percibo, cómo me siento, cómo soy, sino que también cómo desde ahí estoy haciendo cosas diferentes y por supuesto me impacta en todas las áreas de mi vida. Creo que vivo y me relaciono diferente con mis seres queridos, con mis amigos. Que dicho sea paso, me volví más selectivo por esto mismo. Así que me siento afortunado de tener una oportunidad cada día, celebrar un propósito nuevo y sólo Dios sabrá cómo será dentro de cinco años, pero el día de hoy abrazo con toda ternura lo que Dios está haciendo en mi vida y pues sí, un hombre lleno de propósito. Así me siento el día de hoy. Qué maravilla. Alex, vamos a poner en autos para las personas que no te conocen, para las personas en Costa Rica y también para todas las personas hispanas en otros lugares del mundo. Contemos como, ah, como se cuentan testimonios, cinco minutos, ¿verdad? De lo que realmente pasó y por qué tengo una historia y hoy tengo un propósito que me ha cautivado, me ha llevado hacia otro nivel, definitivamente. Claro, mira, este hace, bueno, para todas las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar parte de mi historia, yo hace tres años estaba celebrando mis 35 años de edad, estaba fungiendo como director para una compañía internacional, estaba haciendo lo que lo que realmente quería, anhelaba, me apasionaba, un hombre de familia, casado, cuatro hijas, deportista, amante también de la lectura, del estudio, pero muy, muy ocupado. Resulta que viene la pandemia y sacudió los cimientos de mi vida. Yo tenía un negocio, lo perdí, tuve, sufrí la estafa de un amigo, tuve pérdidas familiares, también muy sensibles. Entonces, nuestro entorno familiar se vio confrontado, principalmente el de mi madre, que cayó una profunda depresión. Estábamos comprando una casa en aquel momento, no pudimos comprarla, perdimos la prima, perdimos los ahorros de 12 años y resulta que entré en una crisis de ansiedad de pánico durante todo ese año. Resulta que yo lo manifestaba como, como es parte del estrés, es parte del quehacer, es parte de lo que yo, como macho, macho menos, termine siendo, ¿verdad? Pero podía manejar, normalicé muchísimo los síntomas y cuando estuve a punto de un divorcio, como dando patadas de ahogado, tratando de rescatar mi matrimonio, invito a mi esposa a una cena, el viernes 18 de septiembre, en un intento casi que, desesperado por rescatar mi vida matrimonial, le invito a cenar. Ella acepta muy gustosamente, estamos comiendo, me estoy confesando ante ella, diciéndole mis intenciones, que quería enamorar nuevamente su corazón, que está dispuesto a hacer lo que fuera, porque me había dado cuenta que mi atención y mi energía se estaban yendo por el camino incorrecto, en el tanto hacer, en el corre-corre y el afán de la vida, y que no está dispuesto a perderla. En esta conversación, demoramos más o menos unos 25, 30 minutos, llegó la comida, la disfrutamos, ella me aceptó, nos regresamos los peluches otra vez, y el tiempo se fue volando, llegó la hora de restricción vehicular, yo no me había percatado que eran ya las 10 y resto de la noche pasadas, y me había confundido, porque el COVID en aquel momento salía en diferentes horarios, entonces la restricción iba en función de eso, y entré en un cuadro de ansiedad y de pánico, que no sé cómo describirlo, yo lo digo como si fuera que alguien te esté amenazando de muerte, y vos no sabes si gritar, levantarte, gritar, o lo que sea, y el peligro es inminente. Simplemente mi mente se bloqueó, lastimosamente tomé la peor decisión de mi vida, y fue manejar en un estado emocional y totalmente errático, no me sentía yo, me desconecté, nada más, yo me imaginaba nada más llegando a la casa, mi mente pensaba, Alex, un parte en este momento, una multa, te van a quitar las placas, un momento mágico cuando estás rescatando tu matrimonio con un evento de estos, ay, otra vez para atrás, no, qué triste, y me desconecté y perdí el control del vehículo a los pocos minutos de haber salido al restaurante, el accidente fue tan dramático, tan, tan dramático, que incluso en el primer golpe, yo quedé inconsciente, me fracturó el cráneo, quedé inconsciente, el carro sigue avanzando, era un carro grande, fuerte, de mucho arrastre, sigue zigzagueando, golpea varias veces un muro que divide ambos sentidos de la carretera, pero lastimosamente mis brazos se salieron por la ventana en cada golpe, entonces iba mutilando parte de mi cuerpo, el carro finalmente se, se detiene porque se vuelca, me cae encima la cabeza y los brazos, y ahí permanezco, pues, sin saberlo, librando una batalla por mi vida, desangrado, ahogándome con mi propia sangre, mi esposa muy golpeada, lastimada, nunca perdió la conciencia, y fue la que, la que buscó ayuda para que unos vecinos de la zona pudieran volcar el carro junto con unos servidores de, de la comunidad, y, y sí, fue un momento fuerte, yo estaba en coma, me desperté 19 días después, después de cuatro cirugías, me morí tres veces, yo siempre digo que es que me acordaba que tenía que apagar la luz, el agua, el teléfono, entonces, y así pude, pude despertar para la gloria de Dios, que me dio una segunda oportunidad de vida, una nueva forma de, de ser y hacer las cosas, y celebrando una relación con él diariamente por segundo, cada segundo con él es mágico, eh, tuve que aprender a caminar, me desperté sin brazos, eh, entrando al mundo de la discapacidad, sin previo aviso, sin un, un entrenamiento previo, descubrirme ahora desde esta, de esta nueva realidad, y todavía siendo esposo, padre, y superando la crisis financiera, superando la crisis familiar, existencial también, y, y la lista sigue, pero siempre agarrado de, de la fuente donde emana todo lo bueno, entonces, desde ahí, eh, llevo ya tres años celebrando una vida con propósito, eh, dedicada al servicio, y amando al que, al que me amó primero, y, y también dictando, dictando los derivados del amor en cada rincón, donde pueda hablar de él, y hablar de lo que sí podemos lograr en la vida, y todas las posibilidades que tenemos, y recursos al alcance. Qué impresionante, eh, oír decir, se salieron los dos brazos, ¿verdad? Y se motilaron, ¿verdad? O sea, es, es esas cosas que pudo ser la cabeza, que pudo ser, este, otra forma, salirte por la ventana, todo el cuerpo, ¿verdad? En otra forma, este, pero esto es lo que, lo que hubo, ¿verdad? Es como cuando decimos, esto es lo que hay, ¿verdad? Y así fue como sucedió, y de ese suceso, viene todo lo demás, donde dices, entro al mundo de la discapacidad sin previo aviso, ¿ok? Alex, todos, todos entramos al mundo de la discapacidad sin previo aviso, o sea, es impresionante, incluso, con las cosas que, por una cuestión cultural, eh, aceptamos, como cuando vamos a, al oftalmólogo, y dice, es que necesita anteojos, porque, o sea, tiene, o sea, cualquier cosa, a ver, estigmatismo, o lo que sea, y, o sea, y uno lo acepta, porque la cultura nos dice que eso es normal, que es, que es posible, pero no es, no es igual cuando un niño le ponen, este, teniendo meses, anteojos, porque eso no era como lo que estaba esperando, ¿verdad? Como lo que culturalmente se puede aceptar. Cuando llegamos a los 40, tenemos un montón de cambios increíbles, ¿verdad? Que nos discapacitan para un montón de cosas, ¿verdad? Cuando tenemos un accidente como el mío en algún momento, ¿verdad? Y te dicen, tiene 20% de discapacidad total, y va a pasar esto, 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 y, o sea, y vos, o sea, decís, ¿en qué momento pasó esto? Sí, o sea, ¿y ahora qué? Y ahora esto es lo que hay, entonces, o sea, una de dos, o entras en el mundo del, ay, porque a mí todo me pasa siempre en la vida, se fue de vacaciones y me dejó solo, ok. O decimos, esto es lo que hay, voy para adelante con esto, y haces un mundo de soportes, resistencias, resiliencia, y de decir, ok, hasta aquí sí pude, pero de este otro punto para allá, no puedo solo. Y, o sea, y encontrás la posibilidad en tu caso, y en muchos buenos casos, que dicen, ok, sin Dios no puedo, sí, ¿verdad? Necesito, para que me soporten los soportes, lo necesito a Él, y eso es lo que nos está diciendo la fuente de donde tomas vida. Pero entonces, esta persona sin brazos, esta persona que tiene que, por favor, ustedes, por favor, síganlo, Alex Reyes, Alex y Rebe, o sea, síganlo en sus redes aquí en la descripción, les voy a poner todos los links para que ustedes puedan seguir esta historia de vida, que más que el suceso, que más que el accidente, que fue realmente aterrador, porque realmente es así, y todo lo que viene después es impresionantemente rescatable, maravilloso, y dice uno, claro, como no es usted la que lo está viviendo, ok, entonces, una historia llena de dolor, y una historia llena de oportunidad, una historia llena de lo inesperado, y una historia de conocer que para el que espera en la fuente, en el eterno, las cosas tienen un propósito. Y entonces es cuando le pregunto a Alex, o sea, ¿quién es Alex hoy? A partir de eso que nos está contando, del mundo donde entra, que no esperaba, después de ser un creativo increíble, de ser un profesional increíble, después de tener un trabajo desgastante, porque, ok, después de tener un montón de posibilidades, de tener cuatro princesas, de tener una esposa divina, porque todas las que son de esa familia son divinas, ¿verdad? Entonces resulta que, o sea, de tener lo que mucha gente diría, este hombre lo tiene todo, pero nos está contando que venía pasando una serie de situaciones que desencadenan algo que además está siendo como la enfermedad del siglo, una ansiedad imposible de superarse a sí mismo, y buscar de alguna manera la forma, pataleando, dijo Alex, de encontrar una oportunidad para su matrimonio, pero también una oportunidad para sí mismo, porque el asunto es que tenía todo armado muy bien, ¿verdad? Pero resulta que parecía que le estaban quitando a la reina, ¿verdad? Y entonces ya el juego iba a quedar incompleto. Entonces, o sea, ese era el movimiento en el que estaba antes de que viniera el otro evento, que es el accidente. Después del accidente, después de morir tres veces, después de decir, o sea, del polvo me levantaré, este es el hombre que comienza una campaña a favor de un hombre nuevo, de un hombre que ya no tenía brazos, que ya no tenía trabajo, que ya no tenía el macho de antes, porque ahora tenía este hombre que estaba literalmente renovándose, renaciendo, y qué interesante, usando todas las herramientas que ya estaban dentro de vos, y ha sido a lo nuevo, a lo que estabas experimentando desde la espiritualidad, y agarrado de otra forma de la familia, porque antes era, ¿verdad? Era el de los tentáculos que soportaba a todos y ahora era al revés, ahora era la familia sosteniéndolo con las manitas de esas pequeñas y de esa esposa que estaba ahí para ponerle una pajilla, para acompañarlo, y de las personas que lo hemos amado en este proceso. Entonces, el que era todo, ahora se ve en una posición de impotencia total, y resulta que descubre que tiene un poder, una potencia, y una posibilidad de ser un hombre desde otro lugar. Y ese hombre, necesitamos de esos hombres, muchos que puedan decir, esto es lo que hay, y ahora sí, construyamos con esto, ¿verdad? Como un ave fénix. Así es. Así es, y yo creo que dentro de este descubrimiento se me revelaron varias cosas, y fue que, Rosy, uno puede tener propósito en todas las facetas de la vida. O sea, para mí antes era tener un nombre, una posición, creer que a eso estaba llamado, y que desde ahí podía ser que, que sí me estaba funcionando, porque si yo, si yo aíslo del accidente, y me imagino de una manera, tal vez, vamos a ver, tratando de, 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 de contarme una historia que no es sacarme a mí del accidente, y que la vida hubiese seguido exactamente igual, igual me ve, igual iba accidentado por dentro. En mis emociones, en saber que, que yo estaba volviendo una máquina de hacer cosas, de, de hacer dinero para la empresa, de galardones, de premios, de seguir estudiando, todo lo que, todo lo que pudiera. Y es que también entendí que ese Alex en aquel momento, si bien siempre quise familia, quise casarme, querer ser exitoso, querer tener una vida, una calidad de vida lo mejor posible, o, o lo más cercano a los estándares que el mundo te, te dicta, para mí era, era, era hermoso y era bello, y yo podría decir que era, estaba feliz. Entiendo que, después que mi propósito cambió, ya, ya no soy ese. Ahora, ¿qué hago con lo que tengo? Es decir, ¿cómo me proyecto ahora hacia, 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 hacia mi futuro, hacia mi presente? Y fue, fue simplemente aceptando, de corazón, que primero lo que sucedió fue por mi propia irresponsabilidad, y que estaba totalmente en contra de verme o percibirme como una víctima. Comencé a encontrar recursos ilimitados dentro del ser, y lo que Dios ha puesto en mi corazón, y lo que Él todos los días me enseña, de una u otra forma, aunque muchas de estas cosas a veces sean como contradictorias, porque no van con mi expectativa de lo que espero, pero bueno, a veces uno necesita ser podado, y entrar al horno, y a veces el horno se pone en reversa, dice, no, vamos de nuevo. Y uno dice, pero ¿cuándo va a acabar este desierto? Pero, entendí que, en los procesos de espera, incertidumbre, y donde parece que nada, tiene sentido, esas cosas absurdas de la vida, es donde más aprendo. Entonces, ya no veo esto como un enemigo, sino que veo como, como un proceso que tengo que verlo diferente, saborearlo diferente, para que pueda tener, otro sentido, o sea, ¿qué sucede con este Alex de hoy en día? Que antes posiblemente me pude haber quejado, de muchísimas cosas, que posiblemente hoy, y de hecho, es así, no me quejo. Por ejemplo, yo antes lo hacía todo, tomaba el vehículo, me iba manejando a mi trabajo, hacía mis cosas, dirigía, controlaba, tomaba un avión, me iba de viaje, hacía mis cosas y demás, fotografías, sí, el lobby, me esperaba un automóvil de lujo afuera, sabía que iba a recibir una gran, una gran comisión por ese negocio que se estaba, se estaba gestando, y otra vez lo mismo, viajes a la playa, viajes de afuera de compras, y claro, las fotografías y los selfies lucían perfectos, pero yo no tenía tiempo para conectar conmigo, no tenía tiempo para jugar con el chiquillo interno que tenía adentro, fútbol, que le encantaba el fútbol, que soñaba con ser futbolista, como la mayoría de carajillos que nacieron en los ochentas, no conectaba conmigo desde el hecho de que podía escuchar, y obtenía la posibilidad de escuchar la música en acetatos, con mi abuelita, que en aquel momento vivía, porque no tenía tiempo, porque no estaba dentro de mis prioridades, porque no estaba dentro de mi esquema, y mi estilo de pensamiento en aquel momento, pero hoy en día me tomo el chance de poder ver a mi hija más pequeña, por ejemplo, y contemplarla simplemente en silencio, ver cómo hace o haces mientras juega con las Barbies, o las chiquitas, o las más pequeñitas, no me acuerdo cómo se llaman, y simplemente cuando me cuenta pasó 40 minutos, 30 minutos, y simplemente me quedé viéndola, cómo respira, cómo es sus manitas, cómo se acomoda el cabello, ahora que está un poco más grande, se lo acomoda diferente, ahora me acerco y digo, mi amor, ¿por qué le dijiste eso a la Barbie? ¿por qué la Barbie profesora le dijo eso? Ah, es que se portó mal, que es portarse mal, mi amor, es que tiene mala actitud, que es mala actitud, mi amor, tengo unas conversaciones con ella riquísimas, que atreves en algún momento, por tanto hacer, y correr, y tener, y otra vez lo mismo, no me lo permitía, a veces yo salía cuando estaban dormidas, y llegaba yo cuando estaban dormidas, y entonces el vuelo llegaba, y yo decía, sí, bravo Alex, súper productivo, el súper director, vas para presidente de Latinoamérica, vas para, incluso para poder irse a otro país, a hacer desde ahí, pero realmente, sí lo quería, sí lo añoraba, para eso me preparé, pero hoy en día, tengo tanto Rosy, soy tan afortunado, tan enriquecido, con lo que soy, con el Dios que tengo, y por, por la gente, que quiero y me quiere, que realmente, no me cambiaría, por el viejo Alex, ustedes dirán, está loco, qué rico ser loco, de esta forma, y qué rico reírme como loco, porque es mi historia, es mi vida, y hoy en día, es, mi historia, y qué rico me sabe vivir mi vida, ser protagonista de mi vida, no seguir, no seguir ciertos cánones, ciertos estándares, que lo que están haciendo es, volviendo un montón de ovejitas, jejeje, de borreguitos, de borreguitos, persiguiendo cosas, para qué, para llenar qué, no, renuncié a esa vida, y hoy en día vivo más que, más que bendecido. Alex, hay algunas personas, que seguro, nos están escuchando, y dirán, casi cruelmente, ¿de qué le queda? Si no le hubiera pasado eso, seguro hubiera seguido, teniendo, sí, exacto, o sea, qué le queda, significa, esto es lo que hay, hay quienes tienen que pasar, por eso, y como hablamos en, en otro momento, al final, todos somos discapacitados, de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, cuánto nos cuesta entender, que el que le queda es, más bien es, una posibilidad, todos los días, de tomar la decisión, despertar de la conciencia, de que, estamos en la vida, haciendo, lo que otro dijo, que era éxito, lo que otro dijo, que era felicidad, y nunca, plenitud, nunca, esa, sensación, de paz, absoluta, de la que hablas, mientras estás escuchando, esa conversación, de tu hija, con sus muñecas, es como eso, que nos hace reflexionar, de, de yo con yo, ¿verdad? Porque, ella está hablando, y haciendo voces, y ella está hablando, consigo misma, o sea, que los niños, si hacen eso, ¿hace cuánto usted, amigo, o amiga, no habla con usted, es que no tengo tiempo, no, no, ya no me quiero ir, porque cuando me oigo, tengo dos, dos formas, o me duele, o me quejo, si me duele, podría hacer algo, con el dolor, porque es la alarma, maravillosa, que nos da, el ser, para decir, algo no está bien, ah, wow, ¿verdad? hay que hacer algo, a alguien le duele la muela, tiene que ir, a buscar el especialista, que le ayude, si a alguien le duele la cabeza, entonces, de ahí, va y busca, una pastilla, muchas veces, y no escucha, el síntoma real, que hay detrás, del dolor de cabeza, pero, así es, esta humanidad, y vos dijiste algo, que es muy poderoso, es que vos estabas, haciendo, 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 todo el tiempo, estabas ocupado, haciendo, con tus dos brazos, caminando, corriendo, haciendo, ok, pero, y cuando, este, estabas, siendo, ¿verdad? Entonces, dijiste, y me encontré en el ser, en nuestro llamado, a gestionar el ser, en nuestro llamado, a escuchar nuestro ser, nosotros tenemos, lo diré como, como metafórico, una caja de herramientas, que le pertenece al ser, y vos, en ese momento, en el que tuviste, ese despertar, la caja estaba con vos, pero, pero, ¿de dónde salió? Estaba con vos, siempre estuvo ahí, cada uno de nosotros, tenemos esa caja, y saben que, es como decir, tesoros escondidos, que no necesitamos, porque estamos usando, otras herramientas, para seguir, la tendencia, de, tener, y para tener, tengo que hacer, porque si no hago, entonces, ¿cómo recibo, para poder, obtener, aquello, que todo el mundo dice, que me es necesario, para ser feliz, sin ánimo de, eh, levantar juicios, para quienes tienen, otras formas de teorías, ok, esa búsqueda, perpetua, de la felicidad, eh, por alguna razón, nuestra cultura, la está llevando, por el, por el que tengo, yo soy lo que tengo, o yo soy lo que hago, y cuando, o sea, y cuando decimos, soy, ¿dónde quedaste vos? ¿dónde queda, lo que piensas? ¿dónde queda, aquello, que te impusieron, y que vos no lo querés, y que toda la vida, mientras eras, preadolescente, adolescente, y hasta niño, pensaste, es que esto no va conmigo, no soy yo, este, pero bueno, al final, entonces, como que terminé estudiando esto, y ahora tengo que trabajar en esto, y entonces usar mis manos para esto, y, y quejándome todos los días, porque esto no era lo que yo quería, pero resulta que, este, tengo que hacer, porque tengo que pagar, porque tengo que, este, devolverme de la muerte, porque necesito pagar los recibos, dijo Alex, o sea, tengo que hacer todo lo que parece que está puesto en un patrón, y que si me salgo de ese patrón, pareciera como que me pierdo, ¿verdad? Este, y ahí es donde de alguna manera la ovejita que se sale del redil, este, se da cuenta que afuera habían otros, otras formas de vivir, y otras formas de libertad, y otras formas de, de no estar encerrado en el patrón que nos es impuesto. ¿Es bueno? ¿Es malo? No, no estoy hablando de eso, no, no, no estoy hablando de un juicio de si es bueno y es malo, estoy hablando que, si te has dado la oportunidad de entender, que fuera de lo que ya conoces, hay otro mundo, y hay otras posibilidades, te has puesto a, a sacar la nariz, ¿verdad? o, este, y darle una mirada, allá detrás de la cortina, que estaba impuesta, porque así era, como había que vivir, así, de todas maneras en mi casa todos han vivido así, así es como nosotros sabemos vivir, así es como nosotros sabemos amar, o sea, es que, o sea, mi papá, súper trabajador, increíble, nosotros todos somos iguales, ok, este, ¿para qué? para tener, para hacer, para, este, para decirle a alguien, que no era como creía, que no se iba a quedar capturado, en el mismo lugar, y entonces, ¿qué? toda su vida, dedicada como un monumento a otro, en lugar de entender, qué era lo que realmente usted quería, qué era lo que realmente usted es, y el propósito de para qué fuimos creados, entonces, en esto Alex, una gran lección de tu parte para todos nosotros, o sea, perder el macho, para poder abrazar un hombre, con tus brazos, así es, me abrazo, me abrazo desde el corazón, me abrazo desde el corazón, yo creo que, y, yo creo que este, yo lo llamo propósito, puede ser que cambie, puede ser que sea otro, no sé, en algún momento, pero, hoy vivo este, y, para, para sobrellar también un poco, yo, después de que egresé del hospital, estuve incapacitado seis meses, volví a mi trabajo, con mi plan de carrera, aún conservaba mi plan de carrera, con todos los pronósticos de éxito, volví al trabajo, y un año después renuncié, porque entendí, que no era por ahí, donde yo quería vivir, este nuevo ahora, esta nueva forma de ser, esta nueva forma de servir, esta nueva forma de, de crear conexiones, de sentir, de estimularme, o sea, es, es sensacional, no digo que sea una vida perfecta, pero, ahora sí sé, sortear, los empates de la vida, porque sé que me ayudan a crecer, porque sé que, no solo me sirve a mí, sino que también, mis hijas ven en mí, una persona que no se rinde, una persona que es agradecida, una persona que dice, gracias por limpiarme la nariz, una persona que dice, ¿me podrías llevar por favor el servicio? y una persona que dice, sí, para yo decir, finalmente, muchas gracias, por favor y gracias, y con permiso, entonces, no es solo, no es solo lo que yo, lo que hago con mi vida, el día de hoy, Dios me podría llamar mañana, a su presencia, primero, quiero que me agarre, sonriendo, y haciendo cosas hermosas, pero segundo, quiero también impactar, a mis hijas, y que ellas digan, si se puede, todo es posible, y en este todo es posible, cabe, el todo es posible, puedo alcanzar lo que yo quiero, y también es posible, no estar bien hoy, y atenderme, y escucharme, y conectar conmigo, porque, el mayor y principal compromiso, siempre va a ser conmigo primero, si yo no estoy bien, ya lo hemos escuchado, lo demás no va a estar bien, y, desde este, creo que amor, yo podría decir, lo que es amor puramente, y todos los derivados del amor, lo que en este momento, me gobierna, entre más leo, más estudio, y más reflexiono, me doy cuenta que, que tengo tanto más que aprender, y tanto más que, que ejercitar el músculo, que palpita, para poder entender realmente, a que estamos llamados todos, verdad, todos tenemos dones, características, talentos, tal vez hemos caído en una mentira, donde, no soy suficiente, porque alguien me dice, que no estoy apto, porque he cometido muchos errores, yo me los creí, los abracé, y para mí son una realidad, yo creo que cuando nosotros, nos vamos a, a lo hermoso, que es nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y vemos realmente, los maravillosos seres que somos, simplemente estudiese, cuando usted se levanta, respira, ese aire calientito, está entrando, está haciendo un trabajo, va la sangre, con esa oxigenación, entregando los nutrientes necesarios, para que usted pueda levantarse, y bostezar, si ya se pudo bañar, por sus propios medios, ya es bendecido, si pudo ir, por sus propios medios, al trabajo, también es bendecido, si pudo utilizar, el don del habla, este fascinante, el recurso del lenguaje, para impactar positivamente, para hacer acuerdos, para llegar a, a crear acciones, y demás, y pudo mover la aguja, y pudo mover las cosas, créame que usted está llamado, a hacer cambios tremendos, primeramente en su vida, y después en su entorno, pero, como decía Rosy ahora, ¿hace cuánto no tiene, esa conversación íntima con usted? ¿A qué le tiene miedo? ¿Dónde le está doliendo? ¿O ha puesto tal vez, algún analgésico, alguna historia, que se ha inventado, y se ha creado, para poder, volver a ver, hacia otro lado, y no más bien, a los ojos, o está viendo el omblingo, en vez de estarse viendo, realmente si la luz de sus ojos, está titilando como nunca, y realmente se está invitando, a vivir la vida, que realmente merece vivir, porque, ¿qué tiene que pasar, para que uno despierte? Espero que no, lo que a mí me sucedió, porque, ¿será que tenemos, lo necesario, para levantarnos, todos los días, vernos sin brazos, y seguir adelante, y sonriendo? Mejor no nos juguemos, el chance, porque no sabemos, si el tanque de gasolina, está lo suficientemente lleno, yo lo que tengo, lo tengo por gracia, a un Dios misericordioso, pero, estamos llamados, a no amoldarnos, a las cosas, que pasan hoy en día, a seguir tendencias, a ser más esclavos, y ser el burrito, que persigue la zanahoria, no estoy diciendo, que no sea productivo, este sistema, tiene que seguir caminando, y usted, tiene acceso, a, a, a una extraordinaria, calea vida, calea vida, pero, si usted no está bien, difícilmente, va a estar bien, el resto de cosas, y difícilmente, va a poder ser agradecido, entre comillas, en lo poco que tiene, porque cuando uno, no es agradecido, desperdicia y despilfarro, entonces, uno no está listo, para las grandes cosas, no se trata, de lo que sucede, alrededor, es, que sucede conmigo, que pasa conmigo, hacer está bien, cuando yo sé, el propósito de mi ser, hacer cambia radicalmente, mi hacer, tiene propósito, si yo sé, o sea, que me encontré conmigo, y con lo que realmente, este, tiene como objetivo, como propósito mi ser, y este, Alex, en medio de todo, si hay algo, admirable, es que vos has sido, hiper diligente, por gracia, sí, por amor, sí, pero, porque has sido, responsable, de hacer, el giro, en tu historia, diligente, de mil maneras, desde como, darle de comer, a tu familia, porque la vida continúa, ¿está? Número uno, desde buscar, lo médicamente necesario, y entonces, trabajamos en eso, en colaborarte, para que tengas, tu prótesis, y en también, usarla, ¿verdad? Cuando ya llegó, y darte cuenta, que tiene propósito, también, ¿verdad? Y que tiene, un propósito, finito, y que tiene, un propósito, infinito, y quisiera, que pudieras compartir, porque es una, experiencia, no solamente, reveladora, sino, que, hace de tu ser, una persona, con una, apertura, en tus ojos, ¿verdad? en tu, en tu visión, de vida, de mundo, de hombre, que, genera, cambios, increíbles, y que, lo generó, dentro de vos, y que, toca, y marca, la familia, y que nos está, marcando, y tocando, a muchos, que compartimos, con vos, y a todos, aquellos, que por A, o B, se te atraviesan, o que Dios pone, en el camino. Pues, Rosy, yo, agradecido, como, como lo sigo diciendo, por, por, por esta oportunidad, de, que Dios me da, porque realmente, eh, lo que quiero es model, modelarlo a él, que, que, que se vea realmente, lo que él, lo que él está dispuesto a hacer, en cada una, de, de las personas, que nos están escuchando, y, uno de los planteamientos, que, que, que me hice, fue, bueno, Alex, con esta situación, voy a elegir, la insatisfacción crónica, o voy a hacer un esfuerzo diferente, para que esto, sea diferente, y como le dijiste, tocó ser responsable, diligente, no, no había tiempo que perder, eh, veía todo en contra, eh, recién salí del hospital, regreso al trabajo, renuncio, sí, cuando renuncio, era, renunciar a un ingreso, quincenal, con, somos seis miembros en casa, pero, tomé la decisión, audaz, de invertir, más de la mitad, de mi liquidación, en estudiar, quién invierte, en crisis financiera, Ros, quién invierte, más de la mitad, de su único capital, que queda, pero, en el proceso, me di cuenta, que, uno cuida más las cosas, las valora más, se esfuerza más, eh, y hoy en día, me están dando resultados, por lo cual, también doy, traigo sustento a mi hogar, yo, así lo digo, yo no cobro, por mi testimonio, yo fijo, un monto, porque tengo hijas, que alimentar, y tengo una bella esposa, que, también, gracias a, a ese ingreso, se mantiene saludable, y hermosa, y, y yo, pues, me gusta comer rico, por eso, es que cobro, y también, porque, me esfuerzo, todos los días, eh, no sé cuántos, Rosy, libros me he comido, creo que, el triple, de la, de la, de lo que llevé, en maestría, eh, es impresionante, el hambre que tengo, por comerme, no me detengo, la gente a veces me dice, Alex, es que no paras, sí, yo duermo mis ocho horas, pero no me puedo, detener, ¿por qué? Porque aprendí, a ser eficiente, bajo un propósito, y sé, que simplemente, con conectarnos, como seres, como vulnerables, que somos, como, corazones andantes, que andamos buscando, paz, tranquilidad, unión, satisfacción, desde ahí, podemos conectar, y vernos diferente, tengo el ejemplo, hermoso, de, de, de mi señor, Jesucristo, que, he repasado la Biblia, un montón de veces, principalmente, los, el Nuevo Testamento, y estos libros, y nunca, nadie, volvió a ser el mismo, después de que se encontró con él, y no quiero comprarme con él, porque, no tiene, no tiene cabida, pero, quisiera, quisiera, quisiera ser, un buen discípulo, y un buen creyente, en decir, cuando yo abra mi boca, voy a traer bendición, voy a traer maldición a alguien, cuando me vea al espejo, y la loca de la casa, esté hablando, o sea, me vea, qué va a decir, vamos Alex, tú puedes, excelente, estás avanzando, Alex, ayer no nos fue tan bien, con respecto a lo que queríamos, pero bueno, hoy es un nuevo día, Alex, hoy trata de que, el ego no se te suba tanto, y mejor, trata de no tener la última palabra hoy, Alex, qué tal si le preguntas a esa persona, por qué anda tan amargadillo, tal vez hay algo que le pasa en su casa, y vos lo estás juzgando, como el amargado o la amargada, de la oficina, prefiero tener esas conversaciones, porque creo que, la palabra es poderosa, y hoy, y hoy lo estamos celebrando, con este, este podcast, donde ustedes están escuchando, y saben qué, lo que están escuchando, tal vez les ha confrontado, tal vez las ha invitado a algo, algo les está dejando, estoy seguro que sí, o, definitivamente, me estoy dando cuenta, que he estado muy distraído, y no puedo codificar, o decodificar esto, porque será, que tan desconectado, en un mundo tan hiperconectado, estoy de mí. El asunto es que está, está, y nos lleva a estar interconectados, gracias a Dios, por estas posibilidades, así estamos, interconectados, en esta tecnología, el problema es, cuánto, nos conectamos, con otros, que ni conocemos, y no hay, intraconexión, o sea, ese es tu llamado, conéctate contigo mismo, ese es mi llamado, ese es mi trabajo, gestionemos, para poder, tener, la conversación, con la loca, para poder decir, ok, aquí estoy, conmigo mismo, ok, y decir, ok, estoy en este punto, y a dónde quiero llegar, o, será que necesito, hoy, quedarme aquí, y entender, por qué, me siento tan mal, por qué será, que uso, la ansiedad, y lo que la gente, llama depresión, porque además, la llama depresión, con una ligereza, a la tristeza profunda, definitivamente, estar deprimido, es otro nivel, y existe como tal, la patología, pero, Alex, es que la tristeza profunda, no es depresión, es solamente, un síntoma, y mucho, de lo que vive la gente, es esa tristeza profunda, y muchas veces, solo se queda, en lo que siento, ok, pero, permítase sentirlo, pero haga algo, con eso, porque si lo siente, es para algo, o acaso, te quedas con el dolor, de cabeza, o con el dolor de muela, el dolor de estómago, siempre haces algo, tenés que hacer algo, ¿por qué? Porque ese hacer, es para tu ser, ahí es cuando hay propósito, y entonces, cuando soy más cercano a mí, entonces, mi hacer, tiene realmente, una guía diferente, tiene siempre, un objetivo por cumplir, pero, este, cuando me bendigo a mí mismo, cuando me escucho a mí mismo, cuando busco, cómo salir, de aquello, que me tenía prisionero, entonces, salgo, con una nueva, expectativa, y una nueva luz, no estoy, expectando, esperando, que el otro, sino, que lo hice, conmigo mismo, con mi caja de herramientas, cuando puedo, interconectarme, con otros, ya no es, para usar, a las personas, sino, para compartir, con ellas, para poder decir, o sea, en esta conversación, vos y yo, ambos hemos recibido, porque nos hemos dado, cada uno, y hemos recibido, cada uno, entonces, es una, interconexión, diferente, diferente, ¿por qué? Porque yo no estoy, intraconectada, que es como la tendencia, con, ¿qué estará pensando de mí? Ay no, pero es que, no puedo decir esto, porque entonces, va a pensar, ¿qué tal otro? Y entonces, todo me lo tomo personal, y o sea, y todo lo que pienso, ¿verdad? Este, es en función, de mis propios juicios, de mis pensamientos, limitantes, de mi imposibilidad, de tramitarme yo, y de decir incluso, lo que siento, y de lo que pienso, yo tengo la capacidad, de poder, primero, de hablar conmigo, y no, como muchas veces, en nuestra cultura, hablar a lengua suelta, ¿verdad? Este, sin pensar aquello, que de alguna manera, podría afectarme, o afectar al otro, solo por defenderme, solo por protegerme, solo porque simplemente, aquello me está, creando un conflicto interno, y no sé cómo tramitarlo, necesitamos, trabajar en nosotros mismos, ver hacia adentro, y no quedarnos ahí, como quien dice, bueno, voy a esperar, ¿verdad? que el sol sea rojo, que la luna también sea roja, y que este, cuando, ¿verdad? un eclipse de esos, de cada, este, 300 años, no, 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 o sea, haga un pasito, todos los días, de ese permiso, de decir, hoy, hay una, una frase, como muy trillada, y vieja, este, hoy seré mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy, sí, 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 y además pensando, de por sí, solo existe hoy, ayer, ya pasó, ya pasó, pero no pasó, sin consecuencia, es que la historia, tiene poder, y yo puedo darle, el sentido adecuado, o puedo, toda la vida, vivir, etiquetado, diciendo, es lo que me pasó, es algo tan terrible, tan terrible, y entonces, esa persona, solo es, el trauma, y lo terrible, que le pasó, y ya no se llama Rocío, ni se llama Alex, sino se llama, ay, cómo me duele, es que me hicieron, y es que mi papá, y es que mi mamá, o sea, sí, 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 ese es el papá, y la mamá, y personas que, responsablemente, dieron lo mejor de sí, y no alcanzó, ni siquiera, para uno de los hijos, o, irresponsablemente, quisieron hacer daño, ok, nadie está juzgando eso, o sea, usted, trabaje consigo mismo, todo lo que pasó, tiene que fortalecerlo, y este es el ejemplo, y la huella, que Alex ha dejado, todo lo que pasó, te ha fortalecido, te ha dado oportunidades, te abrió nuevas puertas, te hizo abrazarte, con un nuevo hombre, te hizo tener una familia, comprometida, diferente, colaboradora, cooperativa, ok, personas que, están atravesados, por, una, una posibilidad, una crianza, un acompañamiento, cada una de tus hijas, tiene una historia, a cada una, la historia, las tocó diferente, pero, lo cierto del caso, es que el papá, que tuvieron, en aquellos años, este, es hasta ahí, y después de ese, se levantó otro, y ese papá, tiene, trascendencia, en lo que hizo antes de, pero después de esto, es tu responsabilidad de hoy, así es, que si vos, que estás escuchando, estás pensando, que le hiciste mucho daño, que hiciste lo mejor que pudiste, pero que tus hijos, se quejan toda la vida, o sea, piensa, qué vas a hacer hoy, primero contigo, y después, cómo vas, a marcar, la vida de otros, con tu transformación, porque hay que renovar, el entendimiento, no podemos quedarnos, entendiendo las cosas, como las vimos, en un momento trágico, como creímos, que ya no podíamos salir de ahí, y que era un hoyo, verdad, como el, como un hoyo negro, verdad, sin fin, que no hay manera, de salir, entonces, Alex es, hoy, la persona, que de alguna manera, desde siempre, tuvo una caja de herramientas, que hoy está utilizando, y las está utilizando, para cosas grandiosas, primero, para sí mismo, y prueba sus herramientas, en él, para después, poderlas poner, en práctica, como obras, para el servicio, Alex, qué es lo que estás haciendo, qué le estás ofreciendo, a esta comunidad maravillosa, que se llama, gente, que quiere, tener un despertar, y poder tener, la posibilidad, de abrir una puerta, como vos, lo hiciste. Pues Rosy, básicamente, sigo, sigo buscando, mi propia trascendencia, yo me formé, como coach de vida, coach ejecutivo, y coach profesional, con una certificación, internacional, de gran respaldo, también, me estoy, me formé, en liderazgo de personas, y manejo del cambio, entonces, desde una perspectiva, como soy, en mi integralidad, con una, una trayectoria empresarial, bastante buena, posiciones de liderazgo, estamos certificando personas, también, en liderazgo, y, estamos llevando procesos, de coaching ejecutivo, muy saludables, y también, a personas que, simplemente dicen, Alex, quiero hacer algo, pero no sé cómo, tengo una meta, pero no sé cómo alcanzarla, quiero aprender habilidades, quiero gestionar cambios, en algunas situaciones, en este entorno, las estamos trabajando, además de las charlas, que llegamos a cualquier rincón, de la sociedad, ya sea universidades, colegios, trabajos, kinder, albergues, llegamos a, a todo lugar, con charlas, motivacionales, inspiracionales, ya sea, para equipos de trabajo, también, o, o algunos temas, como poder de agradecimiento, resiliencia, adaptabilidad, espíritu de equipo, etcétera, hoy en día, estamos celebrando, ya tres años, de tener, una página, que se llama, Alex y Rebe, es el proyecto, que estamos celebrando, muy, muy, muy contentos, pueden contactarnos, por, por, por vía Facebook, Instagram, ya sea, incluso por TikTok, o YouTube, aquí podrán contactarnos, ahí estamos compartiendo, generalmente, información de valor, o si bien, quieren escribirnos, directamente, pueden escribirnos, al correo, info, arroba, creeré, punto net, o al teléfono celular, setenta y dos, cincuenta y dos, veinticinco, ahí vamos a estar, más que, contentos y ansiosos, de, en el buen sentido, de la palabra, por, por escucharles, y verles, aquí los escuchamos sin juzgar, gracias Alex, vamos a anotar, todas esas formas, de contactarte, en la descripción, usted puede revisarlo ahí, y contactarse con Alex, súper agradecida Alex, por darme este espacio, por darnos tus palabras, y por ser, esa persona, con esa transparencia, y esa luz tan linda, yo te amo muchísimo, sé que, hay mucho propósito, en todo lo que estamos haciendo, y seguimos tu carrera, definitivamente, y seguimos haciendo, que las cosas sucedan, ¿verdad? ¿por qué? porque estamos siendo personas, que saben, que gestionamos nuestro ser, porque fuimos creados, con propósito, y ese propósito, amigo, y amiga, es para usted también, Alex, gracias, gracias infinitas, y, los esperamos amigos, en nuestro próximo episodio, en una conversación más, con Rocío Meseño, gracias por estar con nosotros, y, que Dios los bendiga, los amo muchísimo, chao. Gracias.